Arranca, la salida es mala para Rachel of Destiny, queda bastante rezagada en el último lugar. Asombrosa por la parte exterior de la pista, se viene a la delantera, Domila claramente al ejemplar. Asombrosa viene a Orodiva a plantearle pelea, igualmente se incorpora en la lucha por la parte interior. La llego a Saiza, igualmente trata de meterse en la pelea por la parte exterior. Señora Sila, seguidamente está avanzando Doña Elsie, enseguida viene corriendo por la parte exterior de Grey a Abril, quedándose en los últimos puestos París Latina, dominando la situación, Asombrosa, Asombrosa domina Orodiva que insiste en la pelea por la parte exterior de la pista, mientras tanto desde el tercero, tercio a Saiza y cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final, Asombrosa domina, insiste Orodiva y Saiza y que ataca por la parte exterior, se defiende Asombrosa, Asombrosa por dentro, Saiza y a la carga por la parte exterior, sin embargo domina Asombrosa, la primera del programa, Asombrosa, la de Humberto Correia, se escapó, se creció y a esta no se la gana nadie, les gana Asombrosa, ganó Asombrosa de punta a punta. Para el segundo Saiza y en el tercer lugar está entrando el ejemplar número 4 Doña Elsie, en el cuarto de Grey a Abril, para el quinto Show Me, en el sexto París Latina, en el séptimo Orodiva, luego el octavo para Señora Sila, el noveno para Rachel Of Destiny, corrieron 9. Esta llegada fue patrocinada por Simple TV, así de simple. Tiempo 66.4 para 1100, parciales 23 y 47 segundos y tres quintos, como se esperaba Manuel, de punta a punta. Sí señora, Asombrosa, no dejó.